Va, va, no hay que ser Un Kama Pues a ver, matchup en principio Semi favorable Lo digo porque me puede pokear mucho el late Y tal, y puede tener mucho daño Pero debería ganar de calle yo creo Vamos a hacer esto bien Que bien, se han hecho un red No quito mal Así que no se puede motivar tampoco Me subo el 2 como siempre Va a pokear bien y cargar el vao después y eso Gracias Ha tirado shell también Lo dejamos ya que no llego Quedamos bien No sé si No sé si lo puedo matar aquí con este diveo El pavado no tiene shell Tampoco tiene mucho maná Si tira el 1 No va a tener para el 2-3 A ver, le creo presión aquí Y que pierda toda la wave ¡Snipe! No me jodas, tío ¡Ay! Se han muerto los putos minions justo, tío Me cago en la puta Bueno, da igual Totalmente irrelevante esta muerte Nada he visto el torretazo justo Lo había dado y que lo ha tosado No olvide, tío Pero bueno Me ha acabado full trans Le hemos caído hasta ulti Siguiente red será nuestro Vamos a timear esto Cargamos esto Y ahora vamos a ir a las midcams Seguimos esta quedando bien rico A ver si salen aquí Vaya Vamos a hacer nuestro Y vamos a estar activos en el red ¿Ves? Vamos a estar ahí bien Tengo los cascos a 1 de vida, por cierto No tiene blink, ¿no? No, tiene cel Hacemos esto Pillamos press play 2 Y voy a cargarme los cascos por si acaso Si te interesa verlo Hay un montón de Bueno, un montón Creo que hay como 3 vídeos Donde juego sin HUD Que creo que es lo más complicado Que hay en Smy Porque jugar sin defensa Creo que hasta puede servir O sea, puede ser mejor que jugar con defensa Según qué matchups Y jugar sin activos Bueno, normalmente siempre juego sin Sin segundo activo Creo que jugar sin HUD Es lo más Tedioso que puedes El reto que más Te puede putear, ¿no? Que sea factible Porque claro, si juegas con los ojos vendados Pues picha Para eso me pongo a mirar a mis compañeros de rankers Vamos a hacer esto aquí tranquilitos Vamos a hackear Vamos a pillar press play Y... 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 Creo que me puedo hacer el fire Pero no me lo quiero hacer todavía, creo O sí Es que no tengo full trans Vamos a ver qué daño hacemos O el press play y tal Sí, creo que me lo puedo hacer fácil Y vamos a crear presión ahora aquí Vamos a pillar wars y todo Vamos a tirar esto No sé por qué el pavo se ha ido a guardear por detrás Ahora tiramos la torre aquí bien Voy a dejar esto para ir a las midcams No quiero darle nada de farmeo La puedo tirar después Vaya He trolleado Vamos a hacer esto Y vamos a bajar ahora Bueno, me voy a quedar total Si yo mucho más fuerte ahora que él Vamos a darle presión aquí para el red Vale Vaya Gastamos shard Estamos muy bien Vamos a ahorrarle el shell aquí No sé por qué no ha querido tirar ulti Supongo que se ha confiado Y vamos a tirar el fénix Igual no Me voy a ir ya al red El pavo no se puede pillar el blink todavía Que se conforme con el blue Vamos a preparar ya el fatalis Luego serrater O sea, puedo liar aquí en verdad Todavía soy muy healthy Voy a hacer esto Y voy a Invadirle ahora El pavo no se si ha ido a por el mío No se si me está viendo a mi A ver, no me puede matar nunca Creo que ha ido a por el mío, ¿no? A ver Sí Bueno Me sirve Vamos a hacer fatalis Vamos a hacer serrate Dos A ver Supongo que serrate Overall es mejor que el fatalis De hecho Vamos a hacer eso Más que nada porque Como Bueno La ulti Ni la he usado todavía Y no necesitamos el fatalis Para hacer el fire En cambio el serrate Va a ser clave Este también es serrate Yo me haría un hydras Antes que eso Pero bueno Vamos bien Vamos a pushar la siguiente wave Y nos vamos a colocar ya en el fire Para tocar los huevos Ese daño Lo obligamos ahora Que venga O deje de pushar la wave El pavo ya tiene blink Por cierto Voy a tirarme de su corazón Muy rápido Es imposible que nos lo robe Y Supongo que es worth matarlo A ver Si salta para el blue No Ven por culo Prefiero tirar fenix rápido A ver Tampoco te pases de verga Ahora si voy a ir a matarlo Le gastamos la ulti aquí For sure Bueno No ha querido tirarla otra vez Supongo que se ha confiado Pensaba que no le llegaba Le tiramos el fenix ¿Dónde va el 4? Nada Solo sabe ultear Para matar dos minions En la torre Y putearme Ahí si ha ulteado bien El cabrón Vamos a pillar el fatalis Y ahora si el pavo se motiva Después de tirar la ulti Lo puedo matar con la mía Quedamos muy bien Vamos a putear aquí Vamos a chashear y ya Para que los míos los maten El de estos Que me entras Puta tío Pensaba que me daba No sé si tiene blink Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Pensaba que le metía el knock A pin instantáneo Tío Me he fallado No sé si hacerme el executioner Para financiarle No sé si hacerme la toxic No sé si hacerme el exe de momento A ver Mitad de vida está muy bien Lo que pasa es que he regalado un red Creo Porque el pavo va a ir del tirón Puede blinkear incluso No sé si lo tiene up Joder Qué mal lo he jugado Tío O sea No le he jugado mal Simplemente me quería baitear Para que el pavo me saltara después Pero he He tirado el He tirado el uno mal Pensaba que me saltaba justo encima Me ha saltado un puño para el lado Y evidentemente regalamos el red Pero bueno A ver si el pavo se pone tonto Yo creo que con el executioner Lo puedo matar Mientras le pego al titán Es más Vamos a darle un mareo No, bueno, todavía no Vamos a esperar un poquillo a la wave Y ahora le damos un mareo al titán Con el blink y todo Y ya está Vamos a ir entrando Vale No está mal Vamos a robar esto Y ahora va Que vamos por exe Va, que vamos por exe Joder, de verdad Qué pesado sois, tío Y me voy al fire Ahora sí que tengo que tener Un poquillo de cuidado Porque tiene mucho daño Y no queremos perder la partida Voy a pushear primero Evidentemente Si le forzamos a que vaya Bueno, puedo unificar aquí Y ahora vamos al fire del tirón Y tiene que defender la wave O venir al fire y ya está Buena play ahí Tiramos sharp Asegurado con el 2 Por si acá A uno de vida se me queda Tiene red todavía Se ha pillado Eso es la poti, no sé Voy a tirar esto con el fatalis Y voy a pirarme allá No quiero tirar ulti Porque voy a morir anyways No está mal Le tiramos el fénix Tenía el red y botis Está bien Es una buena play Ya de último Nos hacemos una toxic Y vamos a ir a pelear El red y ya está No sé cuándo sale Tenía que haberlo timeado Pero vamos El pavo seguía con el red En esa pelea Así que Tendría que haberme mejorado El ejecutivo Voler aquí Ah, no me jodas Me cago en los muertos Tío Bueno Pues no Acabamos a por toxic Que yo como le ha dado tiempo Al red a salir Si el pavo seguía con el red En la teamfight esa Que hemos hecho No entiendo Vamos a ir por aquí Para putear Si le esquivamos el uno Lo matamos Lo malo es que El pavo ahora Quita demasiado Tío Oye tío Voy a putear por aquí Un poquillo Y ya Evidentemente Si me pegas No me vas a matar Y vas a perder la partida Bueno Una partida que se me ha complicado Un poquillo La verdad Pero bueno El Kama tiene muchísimo daño Evidentemente Y además Le he vendido todos los res Porque no sé jugar duel A pesar de ser A pesar de tener dos cuentas En 3500 de elo Pero bueno No está nada mal Nos llevamos otros 100 de elo Bien ricos Para pasar los 3 Cash Y nos quedamos a una De la promo A Master Cuidado